Aquí se está solucionando un problema real, que es que las parejas hoy día que conviven no tienen un resguardo legal para las consecuencias que surgen de esa relación, de esa unión. Pero todavía aquí hay la discusión en particular. Algunos de nosotros creemos que el ABP se justifica, pero sólo para las parejas del mismo sexo, porque las parejas heterosexuales, hombre y mujer, tienen el matrimonio como solución. Por lo tanto, espero que en la discusión en particular podamos focalizar este acuerdo sólo para las parejas del mismo sexo y así evitamos tener dos instituciones, un matrimonio de primera y un matrimonio de segunda, que no tendría ninguna justificación.